Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, este es un video muy corto, ya saben que siempre os hago videos sobre los eventos, ¿vale? Normalmente el evento principal donde vienen las cosas importantes, sobre todo la corona de la versión, ¿vale? para coronar personajes, pues normalmente empieza los primeros días o la primera semana o el primer viernes, después de tener la tirada los van a aparecer. Esta vez no ha sido así y han movido las fechas y ya lo han venido haciendo desde la versión anterior, así que voy a comentarles pues más o menos para que sepan cuándo van a empezar. Bien, yo pensaba que normalmente nos iban a dar el evento de ataque y toda la primera, este obviamente este evento os voy a traer las imágenes y videos, ya saben, extraídas del streaming, vale para que usted sepa cómo funciona el evento, pero por ahorita este video es súper cortito, no me quiero tardar muchísimo más de 5 minutos menos, porque realmente lo que quiero es informarles, ¿vale? El evento donde va a venir, por si alguien se está preguntando cómo conseguir al personaje Gorou, pues aquí viene la información en el, básicamente dentro de los juegos, viene usted aquí, simplemente le da escape, donde sale su panel, le va a dar aquí donde dice puntos destacados de la versión, en aquella parte de abajo de donde yo estoy, en esta partita de abajo, les va a abrir el panel, ¿vale? Esto no está en Joyoverse, creo que no está en Joyoverse todavía, y si está, pues bueno, también lo pueden ver allá, donde bueno, nos muestra aquí lo que va a venir de la versión, los gachapones, tatatá, tatatá, la fecha, tatatá, viene el evento, ¿cuándo va a ser el evento? El día 6 de mayo, para aquellos que no saben cuándo cae el día 6 de mayo, pues básicamente son dentro de dos semanas, un día lunes, sí, el evento va a empezar el día lunes de Arataquito, con lo cual tendremos dos semanas para disfrutar aproximadamente, Arlequino, probarla, chamuscarla, hacer lo que tengamos que hacer con ella, a ver si es buena o no buena, y posteriormente aquellos como a mí, que les hace falta un Gorou, pues cuando completemos todos los modos de juego de hito, es decir, casi cuando esté terminando el evento, a la semana más o menos, podremos cambiar, pues básicamente a Gorou y tener una copia de este. Pero antes de ello, vamos a tener el día 28, o sea, Arlequino sale el día de mañana, cuando estoy grabando este video, o el día de hoy, si es que usted está viendo este video, el día de hoy, que estamos esperando el mantenimiento del servidor, que sería 24, perdón, 23 de marzo, las 10 de la noche, obviamente, y obviamente la madrugada para los españoles y de otros lugares de esa región, pues vamos a esperar, en este caso, hasta el día 28, sí, un domingo, yo había comentado al principio del video que era un viernes, normalmente se hacía los viernes, ahora no sé qué le ha dado por mi joyo por dar los eventos fuera de un tiempo que no. Ahora al parecer ya los eventos se están yendo a los lunes, martes, algo bien raro, pero bueno, en fin, que el primer evento que vamos a tener es un evento de investigación, este ya lo hemos hecho anteriormente, también os voy a traer un video de este, para que usted sepa cómo se hace mañana o pasado, para tener tiempito de descansar, porque también hay unos videos tanto de banner, como de este, se llama, tanto de banner de personajes, como banner de armas, para que usted lo vaya a ver, nos apoye viéndolos, y obviamente, también recuerden que mañana tenemos un sorteo de dos bendiciones lunares, para aquellos que estén escritos, ya voy casi a los cinco minutitos, vamos a terminar cuando se empiece este video, digo, cuando empieza este evento, el día 28, con lo cual, vamos a tener algunos protitos más para sacar, antes de que salga el gorou, así que nada chicos, me voy despidiendo de ustedes, los demás eventos que vienen aquí abajo, pues no es que sean eventos realmente interesantes, esta es la misión de ella, esto de invocaciones de los sabios, a casi nadie le interesa, a nosotros sí, pero hay gente que no le interesa, y los desafíos de invocaciones de los sabios, pues bueno, va a empezar 4 de mayo, esta semana es una putada, vale, esta es la semana entremedio, que es una mamada que se ha inventado mi joyo, para no darnos protogemas, ya lo tengo diciendo desde hace tiempo, que es esta semana, vale, que empieza el día 4, en la cual, pues bueno, nos hacen así, tomen su evento esa semana, vale, esa semana no vamos a tener evento, porque nos meten el evento de cartitas, de ganar puntitos, y sí, son buenos, nos sirve para aquellos que nos gusta coleccionar las cartas de los personajes, y jugar al juego de cartas, de invocaciones de los sabios, pero para aquellos que realmente quieren protogemas, pues es una semana que nos joden sin protogemas, así que nada chicos, espero os haya gustado esta información, y si os ha gustado, ya saben, like, compartan, suscríbanse, y prontamente, cuando venga más cerca el evento, pues les haré la información con videos específicamente, y bien, y nos vemos en la próxima, bye.